Somos Quintana Cecilia y Quintana Itatí, alumnas del Profesorado de Formación Docente de Gobernador Virasoro. Cursamos el tercer año del Profesorado en Informática. Hoy a través de este video le vamos a presentar las distintas herramientas que nos ofrece Excel para dar formato y un orden, así podemos mejorar nuestras planillas. Para comenzar, vamos a ejecutar el programa Excel en el cual nos aparecerá una planilla de cálculo vacía. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una planilla de cálculos que ya contiene datos. Entonces vamos a ir a la parte de archivos y buscar el archivo que se llama planilla a ordenar para poder trabajar sobre ese archivo. En nuestra barra de menú vamos a buscar el ícono de bordes y vamos a seleccionar la parte donde dice Más Bordes. Así, de esa manera, nos va a mostrar una pantalla donde podemos darle más formatos y poder aplicar bordes a toda nuestra tabla. Poder darle un color también. Podemos elegir también el estilo de borde que queremos ahí con puntos, doble línea, diferentes. Entonces, seleccionamos el que queremos y una vez seleccionado, le damos a aceptar. Primero que todo, seleccionamos el encabezado de la tabla, que sería autor, libro, referencia y precio. Nos vamos al tamaño de letra, 16 elegimos, negrita, seleccionamos el tipo de letra y un color que resalte. También a este le podemos dar el fondo. Seleccionamos nuevamente y apretamos en el baldecito para darle el fondo, el color. Luego, seleccionamos el resto de datos que tiene la tabla. Le damos el tamaño de letra. El tipo de letra es recomendable a Arial. Y está hecho nuestro formato de datos. A continuación, vamos a ordenar la tabla. Para esto, se selecciona la tabla. Nos vamos a la barra de menú, en el sector donde dice datos, y ordenar. Nos aparecerá un cuadro de diálogo. Entonces, tenemos que decidir por qué columnas vamos a ordenar. Dice, ordenar por columna A, que sería el nombre del autor. El criterio de ordenar sería de la A a la Z en forma ascendente o descendente de la Z a la A. Elegimos de la A a la Z y le damos a aceptar. Y verán cómo queda la tabla ordenada alfabéticamente. Se le puede poner un color de fondo también, si se desea, para distinguir más. Nos vamos otra vez a la parte de inicio y el baldecito. Estos son algunos de los formatos que se pueden dar a la planilla de cálculo de Excel. Espero que le haya servido. Gracias por su atención. Gracias.